Música Espacio ofrecido por Mausin Sumicarol, abrasivos técnicos Tras el día de descanso de ayer martes, el Coruso regresó a los entrenamientos en la mañana de este miércoles y lo hizo con la vista puesta en el Real Club Deportivo B al cual se enfrentará este próximo domingo a las 5 de la tarde en Avegondo Coruñeses y Vigueses llegan pleteóricos de moral tras ganar sus respectivos encuentros en la jornada anterior El equipo de Rafa Saez espera encadenar su cuarta victoria consecutiva que le daría mucha moral para las próximas jornadas Música Música Música